Desde el martes, han sido dados baja al menos cinco altos cargos del grupo terrorista en el marco de la operación Escudo y Espada desplegada desde Jerusalén. El Ejército de Israel llevó a cabo este viernes nuevos bombardeos contra puestos militares y lanzacohetes de yihad islámica en la franja de Gaza, en el marco de la operación Escudo y Espada, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas. En el enclave palestino a causa de esta nueva ronda de ataques, esta noche hemos atacado puestos militares y lanzacohetes que pertenecen a la organización terrorista yihad islámica, dijo el portavoz del ejército israelí, Daniel Agari, quien agregó que, la calidad de la información de inteligencia permite logros significativos, después de que el grupo militante palestino yihad islámica disparó cohetes de largo. Alcance contra Israel el jueves con metralla que atravesó apartamentos y mató a una persona, el ejército israelí dijo que sus aviones de guerra habían atacado lanzaderas de cohetes de yihad islámica. Los habitantes de Gaza informaron de explosiones en granjas cercanas a la ciudad meridional de Rafá. No hubo informes inmediatos de víctimas, al respecto, Agari dijo que, la investigación preliminar indica que se realizaron. Disparos contra la ciudad y se lanzó un interceptor que no alcanzó el cohete, que impactó en el edificio, al tiempo que manifestó sus condolencias a los familiares del fallecido y recalcó que las fuerzas armadas israelíes, seguirán protegiendo a los residentes, la operación escudo y espada ha dejado hasta el momento 30 palestinos muertos, entre ellos varios altos cargos de yihad islámica y seis menores de edad, así como más. De 90 heridos incluidos, más de 30 niños, según los últimos datos facilitados a través de su cuenta en la red social Facebook por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlada por el movimiento de resistencia islámica, jamás, a pesar de estos ataques israelíes esporádicos. Unidas pudieran negociar un alto el fuego.